En principio, lo sentí discriminatorio en muchos aspectos, eso realmente me preocupa. Cuando el intendente habla de las tomas como si fuera algo que ocurre en otro lado, cuando habla de narco, cuando habla de bandas, me parece que está mirando películas, no es lo que ocurre en Esquel, acá nosotros tenemos que caminar tres cuadras y vemos el barrio Seferino, los vecinos que por una necesidad extrema han tenido que situarse en terrenos y en viviendas precarias. No hay narcos con los vecinos en emergencia en nuestra ciudad. El intendente no toma en cuenta que eso ocurre por la falta de trabajo, por la falta de políticas de trabajo, por la falta de políticas de vivienda. Habla de los vecinos en emergencia haciendo referencia al señor Pintos, cuando el señor Pintos es quien lidera porque es el que tiene el resto de las cuestiones resueltas. Porque el señor Pintos tiene ingresos como para satisfacer sus necesidades básicas y realiza la tarea noble, para mi modo de ver, de representar al resto de los vecinos. El señor Pintos no está solo, nosotros lo vemos en las reuniones, vemos 50, 60, 70 vecinos. Yo he participado de alguna de esas reuniones. Entonces me parece que el intendente no ve la realidad, no ve la falta de trabajo en Esquel, no ve la falta de viviendas, no ve la falta de agua en Bache Chico, no ve la falta de agua en el río Persi, nada de eso ha dicho. No habla en ningún momento de la concesión del cementerio, no habla de la responsabilidad sin resolver de tanto tiempo en la terminal de Omnibus, no habla de lo ocurrido en Montevianco. El intendente, insisto, me preocupa porque creo que está mirando para otro lado. María, ¿cómo ves hacia adentro del Consejo Deliberante este nuevo año, con una nueva presidencia? Austin dice, habla de apertura, ¿no? De otras reglas, otra mecánica de trabajo. Sí, vamos a ver cómo se da. En principio lo ocurrido hasta ahora no refleja lo que se dice. Nosotros lo que pedíamos era tener mayoría en dos de las seis comisiones para demostrar el trabajo democrático y de construcción que podíamos hacer. Siempre teniendo en claro que la decisión final la tiene la sesión y en la sesión es mayoría los que oficializan. Pero bueno, no se nos permitió eso. ¿Y no hay manera de revertirlo eso? No hay manera, no, ya está. No hay manera de revertirlo. Así que la apertura y la discusión, no sé en qué ámbito se va a dar, porque en principio el ámbito no ha sido creado. Muchas gracias. Gracias a vos.